La policía sorprendió a 14 personas enfiestadas en una discoteca del occidente de Medellín. En el lugar, en plena cuarentena, se encontraban cinco mujeres y nueve hombres. Todos, incluyendo el dueño del establecimiento, deberán responder por el delito de violación a la medida sanitaria. Los 14 detenidos quedaron fríos al ser descubiertos por la policía cuando estaban de rumba en esta discoteca, ubicada en la calle 33 con la carrera 80 de Medellín. La han aviso al 1, 2, 3, la policía llega, se arceció y se verifica el lugar de los hechos. Entre los detenidos hay cinco mujeres entre los 18 y los 21 años y nueve hombres entre los 18 y los 31. Hasta ahora, en el Valle de Aburrá, se han trasladado a estaciones de policía a unas 65 personas por realizar fiestas y celebraciones en medio de la cuarentena. En otras de los casos que hemos encontrado en este mes, sí, y se es individualizado y se informa para que se le inicie un proceso de investigación. Hace una semana, la policía también sorprendió a unas 15 personas quienes llevaban varios días de rumba en un apartamento del sector de Laurelis, desconociendo el toque de queda y la ley seca que imperaba por esos días.